El Centro Operativo de Monitoreo lo más posible para darle mayor seguridad a todos y todas las lujanenses. El Centro Operativo de Monitoreo Para empezar esta charla, Teresa, tenemos que empezar, valga la redundancia, por lo último que te está pasando, que es tan lindo este reconocimiento, que has tenido varios, pero bueno, siempre es lindo tenerlos, siempre es lindo recibirlos. Estabamos viendo un ratito tu cierre en el Consejo Liberante, distintos reconocimientos. Bueno, ¿qué se siente? Uno siente primero de todo, primero vergüenza. Bueno, dice, sí, mereceré esto, tendrá que ser así. Después uno siente alegría, por supuesto. Y bueno, es como que después sentís un gran impulso porque sentís un compromiso que te lleva a decir, tengo que seguir adelante, y al mismo tiempo tenés que agradecer. Le agradecer a todos los que han colaborado con vos, a todos los que te han ayudado, los que te han dado posibilidades. Y evidentemente también nos dice, bueno, qué suerte que pude de alguna manera desarrollarme siguiendo un camino que yo me había trazado siempre, pero sin salir de ese camino. Es decir, uno muchas veces dice, tengo determinadas metas y quiero llegar a determinados objetivos, pero siguiéndolo bien, por el camino que corresponde. Es decir, no tener que lastimar a nadie para llegar a un determinado punto. Y al mismo tiempo trabajar con cordialidad con la gente y trabajar de una manera respetuosa. Si hay algo que yo siempre aprendí desde mi casa, mi casa fue un hogar radical siempre, algo que yo aprendí es que no interesaban las ideas políticas. Yo me crié en Torres. ¿En Torres? En Torres. Nací, estudié en la escuela primaria de Torres y recién vine a Luján cuando me casé. Así que siempre me decían que las ideas políticas no tienen que interferir en la amistad, ni interferir tampoco en los trabajos. Yo estando en el museo, estando en la escuela, en la escuela de comercio, en la vicedirección, o estando en el profesor de la escuela normal, donde uno trabajaba con tanta cantidad de alumnos que estaban siguiendo la carrera de maestros. Es decir, yo a nadie me di por sus ideas políticas, ni a nadie le pregunté qué ideas políticas tenían. Es decir, me gustaba trabajar con la gente, sí me gustaba que la gente trabajara, respondiera y fuera responsable, pero nunca las ideas políticas fueron un impedimento para que trabajara bien. Para vos nunca fue un impedimento. No. ¿Alguna vez vos sufriste algún impedimento por eso? No. Por cambio, bueno, eso está bien. Bueno, acá va el reconocimiento también, ¿no? Vos sabés que yo trabajé con todos los intendentes democráticos, con todos tuve muy buen trato. Todos me han llamado para hablar en los actos patrios, me llaman para hablar en un acto patrio, para hablar en alguna conmemoración, para que yo iniciara una charla. Con todos, no he tenido ningún problema. Inclusive, cuando yo presenté un proyecto a través de la escuela normal, del profesorado, del museo en la escuela, que es con elementos del museo, salir a las escuelas. El museo va a las escuelas, de todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta el profesorado. Yo no tenía problema ni con los directores del museo, para que habíamos preparado cajitas con elementos que no se rompieran, por supuesto, para que los chicos pudieran interactuar, ni con ningún intendente. Porque un proyecto para que se declarara de interés provincial, y a mí me afectaran todas las horas de clase para poder hacer ese proyecto, se necesitaba el apoyo del gobernador, del director general de la escuela y de la intendente. Claro, y sin embargo, nunca tuviste problema. Con ninguno. Bueno, de hecho, hace poquito, bueno, recién lo veíamos, este reconocimiento que te hacen en el Consejo Liberante, por supuesto, por unanimidad. Presentado por el Bloque Justicialista. Sí, mirá, ahí está. Lo presentó el Bloque Justicialista. Bueno, hay un poco un ejemplo, ¿no?, el tuyo, ¿no?, de esto, de a veces que se hablan de las grietas, de las diferencias, de este ribriboca a veces que se genera. Bueno, ahí está un ejemplo el tuyo, ¿no?, como para unificar un poco eso. Sí, yo en ese sentido me llevo siempre muy bien, he trabajado perfectamente, inclusive en el rescate del patrimonio, en la presentación de proyectos, pero me han llamado, es decir, desde el doctor Prince, la doctora Rosso, el intendente actual, me han llamado para hacer proyectos, para presentar, con todo. Yo no tengo problema, al contrario, porque cuando se trata de la defensa de un patrimonio o cuando se trata de hablar de una fecha patria, ¿cómo puede entrar la ideología? Es decir, si yo tengo que hablar de un símbolo patrio, o tengo que hablar de una fecha patria, o me piden que vaya a una escuela determinada para hablar con los chicos, ¿cómo puede entrar una ideología? Yo no entiendo. Sí, vos comprendés perfectamente eso, pero hay gente por ahí que no, ¿viste? Hay gente que no. Hay gente que no. Bueno, lo bueno, esto del reconocimiento, ¿viste que hay mucha gente en estos reconocimientos? Por ahí se duermen los laureles. Sí. Pero, sin embargo, para vos es un aliciente para seguir, para seguir proyectando, tener un montón de cosas que tenés en el horizonte todavía. Sí, tengo muchas cosas. En este momento, es decir, estoy escribiendo, escribiendo mucho. Es decir, tengo más tiempo para escribir sobre la historia de Luján, mucho sobre instituciones. Entonces, bueno, de alguna forma esto me posibilita trabajar. Tengo que hacer, para trabajar con las instituciones, tengo que hacer muchas entrevistas. entrevistar a la gente, me gusta entrevistar a la gente, me gusta buscar la realidad, cuál es la realidad social en la cual vivimos o cuál es la realidad del momento que estoy estudiando. Es decir, el protagonista solo no sirve, no es que no sirve, es decir, el protagonista solo se mueve, pero se mueve porque tiene una realidad. Claro, un contexto. Un contexto. Es decir, yo muchas veces les digo a las chicas de la escuela normal, chicas, supongamos, yo no sé qué sería San Martín en estos años que estamos viviendo. ¿Sería militar? ¿Sería diplomático? ¿Cómo lo fue? ¿Sería político? ¿Sería político? ¿Qué sería? Evidentemente, no sabemos, porque la realidad de su época lo llevó a tener, de alguna manera, determinadas ideas, tuvo, él siempre tuvo una gran coherencia en sus ideas, ser coherente en sus ideas y seguir. Y bueno, ¿y qué faceta desarrollaría ahora? No sé. Y si trajéramos a Sarmiento y nos sentáramos acá, abrimos la puerta del aula, les digo a las alumnas, que ya están en cuarto año para recibirse ya de profesoras del nivel primario o de jardín de infantes, en nivel inicial. Sarmiento posiblemente no le llamaría demasiado la atención al entrar, porque encontraría un pizarrón, encontraría una tiza, encontraría, él siempre que luchó por las carpetas y luchó por, quería los cuadernos, no quería que se escribieran en las famosas pizarritas o en los cajoncitos de arena, no le llamaría la atención, le llamaría la atención a otras cosas. Claro, o sea, al decir que no le llamaría la atención en esta época, por ejemplo, una pizarra, un borrador, una tiza, ¿quiere decir que eran adelantados a su época? Porque eso él no lo quería. Ah, no lo quería. ¿No es que eran adelantados a esa época? No, no, él no lo quería. Él quería que se dejara todo eso, que hubiera un pizarrón, que hubiera una tiza, que hubiera un cuaderno, que hubiera papel para escribir, porque el papel evidentemente era muy caro, se traía importado, entonces solamente escribían en papel los alumnos muy adelantados. Lo que sí le llamaría la atención, la educación nuestra, que no es la educación... Los bancos, los bancos son, es decir, menos altos, pero son bancos. En algunas escuelas ya están las mesas, pero en otras no. Hay salones de la escuela normal que están los bancos tradicionales. Lo que sí no le gustaría, el tipo de educación que desarrollamos. ¿Por qué? Y porque la educación no es una buena educación. Los chicos leen poco, el profesor tira una fotocopia, hace preguntas en base, no digo todos, en base a una fotocopia que a lo mejor tiene un orden determinado. Es decir, falta de alguna manera el diálogo, falta la reflexión, falta el pensar, falta el decir, bueno, yo pienso tal cosa de esto. No estamos acostumbrados. Falta por ahí... No, a ver, viste que se habla de comprensión de textos. Comprensión de textos. Y por ahí más allá de comprensión de textos, comprensión de lo que se está hablando, de lo que se está aprendiendo, que el alumno tenga su mirada. ¿Su mirada? Sí, exactamente. ¿Su devolución? Sí. Eso falta. Ajá. Eso falta. Un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico. Sí. ¿Faltó siempre o falta ahora? Ahora falta más. Ajá. En algunas etapas faltó, en otras evidentemente no, pero había mucho más. Es decir, yo creo que ahora estamos cayendo en una decadencia. Si ahora no tenemos... Uno dice, bueno, la nota es mala, pero si yo no tengo un estímulo hacia el alumno bueno y el alumno que a lo mejor no estudia, no hace nada, o ha llegado porque ha llegado, que es como estimulo al buen alumno para que sea mejor alumno. Si este alumno que no hace absolutamente nada, se para, no pide permiso, se va, pero no lo puedo dejar fuera del contexto institucional, pasa igual. No sé. Bueno, te escucho con una pasión, con un entusiasmo, con unas ganas de cambiar todo igual, ¿no? Sí, quiero cambiar todo. Yo insisto mucho, yo a las chicas y chicos, porque hay muchos alumnos, maestros, les digo, por ejemplo, yo no puedo entender que no se estudie en un profesorado de nivel primario o nivel inicial, no estudien, o en un profesorado de historia, no estudien el contexto de la realidad del lugar donde viven, que no estudien Luján, que no vayan al museo. Nada más y nada menos Luján que una parte tan importante de la historia argentina, ¿no? Yo desde, yo creo que estuve más de 20 años, más de 20 años, todos los miércoles llevaba a los alumnos de la escuela secundaria en ese momento a dar una clase en el museo. Estábamos todavía en la época de la dictadura y el Museo de Luján fue el único museo del país que tuvo un militar como director. Hubo dos hechos de la dictadura militar en Luján muy fuertes, la universidad que fue cerrada y el museo de Luján que fue tomado. ¿Tomado? Tomado. Es decir, un militar al frente, cuando nosotros queríamos ir a un acto como vecinos de Luján, muchas veces nos sacaban, nos tiraban, porque no teníamos la invitación. ¿Qué te provocaba eso? Porque era un acto para militares. ¿Qué te provocaba eso? Donde muchas veces un arma era el souvenir que se les daba. Claro, o sea, ¿qué te provocaba eso y qué te provoca eso, ¿no? Tomando distancia ya. Fue terrible. Esa época fue terrible. No dejábamos de ir a ningún acto con un grupo de vecinos, que evidentemente algunos eran profesores, otros eran maestros, otros eran vecinos que siempre estuvieron comprometidos con las cosas de Luján, por ejemplo, los Monjardín. Y íbamos igual a los actos y no nos dejaban entrar. Es decir, pero sin embargo, los miércoles que yo llevaba a los chicos al museo, no me prohibían la entrada. ¿Ah, no? No. Entraba. Pero el director se quedaba. ¿El director se quedaba? El director se quedaba. Es decir, yo le decía que no, por ahí me interrumpía, pero los alumnos sabían que estábamos viviendo. Pero yo no podía dejar ese espacio. Porque era la única forma que tenía de que el alumno pudiera llegar al museo. El museo estaba cerrado para la gente. ¿Qué patrimonio que tiene Luján, no es cierto? Luján tiene un matrimonio excelente y un patrimonio que todavía tenemos que rescatar. Casas que tenemos que rescatar, lugares que tenemos que rescatar y todavía tenemos que investigar. Hay muchas cosas para investigar. Hay una junta, la Junta Municipal de Estudios Históricos Actual. ¿Cómo se integraste? Hay una junta que trabaja muy bien. Está trabajando muy bien en lo que es el rescate patrimonial y sobre todo en valorizar ese rescate. Y de alguna manera tomar conciencia de cómo tenemos que cuidarlo. Porque el patrimonio se cuida entre todos. Así que en eso se está trabajando. Si tuvieras que hacer una valoración así, lo más valorable del patrimonio que tiene Luján, ¿qué sería? Bueno, yo creo que la Basílica... La imagen de la Virgen, tan pequeña de 38 centímetros, yo creo que es un poco el eje que mueve Luján. Sí. La Basílica, bueno, como decía el padre Salver, una joya tan preciosa necesita un estuche hermoso, que fue la Basílica. Pero después todos los elementos que tiene el museo. Es el museo más grande que hay en la Argentina. Vos pensá, el Museo Histórico Nacional podrá tener 22.000 objetos. Acá hay más de 200.000. ¿200.000? Sí, porque tenés que contar lo que hay en el archivo, lo que hay en la biblioteca, lo que hay de carruajes, lo que hay de elementos. Es importantísimo. Pero en la época militar, Udaondo dejó, don Enrique Udaondo dejó, no solo todo el patrimonio es de su época, sino que él dejó un inventario. Ese inventario, que él lo escribía con su letra minuciosa, está en el archivo. Pero después se fue haciendo inventario, un inventario porque eso ya es un patrimonio. Esas carpetas escritas por él no las puedo trabajar y tenerlas en la mano. Bueno, se fue haciendo, bueno, sería con las máquinas, Olivetti en aquella, en otra época, después se siguió haciendo con las computadoras, en la época de los militares, quemaron los inventarios. Los quemaron. Vos sabés que hasta el día de hoy esta cosa... ¿Cómo se puede decir? Era la forma que teníamos de saber, ¿esto está o no está? Los quemaron. ¿Por qué pasó eso? Pasó por una cuestión de ignorancia, de venganza, de desterrar todo lo bueno que teníamos, solamente por el hecho de borrar la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué comprensión podés hacer? ¿Cerrar la universidad? Han querido borrar la historia, evidentemente, y al mismo tiempo yo creo que quisieron imponer un modo de vida, un modo político y un pensamiento único, que no pudieron hacerlo. No. No pudieron hacerlo. Y bueno, evidentemente vivimos una época... Nosotros del radicalismo nos seguíamos reuniendo en el famoso recreo Santa Rosa de Pepe Russo y venía el doctor Alfonsín. Nos reuníamos como si fueran reuniones de amigos, en donde se hacían cenas, pero eran reuniones políticas. Claro, recamufladas. Me acuerdo que una noche estábamos todos sentados cenando, hablaba Alfonsín y entró el comisario. Entonces, lo quería hacer callar Alfonsín, no había forma, bueno, terminamos todos presos. Al fin y al cabo, es decir, yo creo que a nosotros no nos pasó nada, al grupo que trabajábamos mucho, porque era demasiado, mostrar demasiado a aquellos dirigentes que estaban que desaparecieran. No podían desaparecer, pero no la pasamos bien. Ese grupo, dombrame algunos de esos, de ese grupo que estás hablando. Y Rampassi, por ejemplo, con los Sánchez, los Pérez, los Pérez que trabajaban mucho, Raúl Monjardín. Claro. Es decir, era gente que evidentemente estaba muy comprometida en la política. Y bueno, pero tenía una línea de conducta en la cual no podían decir que iban a salir a poner, a hacer una guerrilla o a poner una bomba. No, 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 por supuesto que no. Me imagino que en esas charlas, esas charlas, pero que eran reuniones políticas, el horizonte era claro, ¿no? La recuperación de la democracia, sí o sí, encima, en un partido. Evidentemente, evidentemente. Y trabajar en la escuela era difícil, porque tenías que trabajar con el libro que te imponían. Yo trabajaba en la escuela de adultos y en la universidad, que daba clase, siempre tenía a alguien detrás, en el fondo, que no sabía quién era. Uno, dos o tres, que te estaban vigilando la clase. Ajá. Vigilando. Estaban vigilando la clase. A ver, ¿qué decías? Yo hablaba de historia. Yo no me iba a poder hablar de política. Yo hablaba de historia. Pero todo lo que uno dice en el libro, que en los libros que vinieron después de la democracia, al alumno, pensar, reflexionar, dialogar, eso no existía. Es decir, había un relato y ese relato se decía lo que ellos querían. Venía todo escrito. No podías pensar. Uno, de alguna manera, los hacía pensar a los chicos, pero era difícil. Que, a pesar de su ignorancia, de su odio, qué ejercicio, ¿no?, de coartar todo el tiempo, ¿no? Fue terrible. Fue terrible. Y el museo que uno quería tanto, el museo, fue tristísimo. Fue tristísimo. El que eran en... Fontana Rosa era el director. Era un... Pero las reuniones militares que se hacían, la cena, era una cosa impresionante. Era algo... Estaba tomado por los militares. Y eso no se sabe mucho en Luján. Porque el museo era una cosa que pasaba, no siendo la gente que tenía algún compromiso con el museo. Eso no se sabía. No es un símbolo. Bueno, me imagino entonces el año 83. Siempre digo que voy a escribirlo. Tengo que escribirlo. Por supuesto. Porque eso es patrimonio, ya. Sí. Tengo que escribirlo. Imagino entonces en el 83. Ah, el 83 fue una maravilla. Yo tuve la suerte de ser directora del museo. Empecé a ser directora. Y lo primero que uno hizo es abrir las puertas del museo para que vinieran las escuelas, hicieran los actos. En las escuelas vinieran a hacer los actos en el museo, que se dieran charla. Bueno, es decir, era recuperar el museo para Luján, para la gente que venía. Fue una cosa maravillosa. Trabajamos tremendamente. Y yo me acuerdo que fue presidente de la asociación de amigos el doctor Félix Luna. Félix Luna. Famoso historiador, conocido, no reconocido. Y vino y se venía los sábados, que él tenía una chacra en exaltación de la cruz. Los sábados venía, pasaba por Luján, teníamos la reunión. Nos ayudó muchísimo porque había que levantar los museos. Y había que empezar a hacer el inventario y había... Era muy comprometido porque las cosas no estaban... Las salas estaban cerradas. Cuando yo llegué había nada más que cinco salas abiertas. Las otras estaban cerradas. Cerradas, mientras las salas estaban cerradas, las cosas podían faltar o no faltar. Las salas cerradas, el depósito, todo un desastre. Es decir, había que empezar de cero. De cero. Ya al año teníamos 22 salas abiertas. Al año. Al año. Bueno, de lo que viviste vos, este sería el hecho histórico trascendental, la vuelta a la democracia, o tal vez no te das cuenta, no tomás dimensión, o tomás dimensión ahora con el tiempo, de lo que viviste en la dictadura militar. Sí, lo que viví en la dictadura tomé verdaderamente dimensión después que empezó la democracia. Ajá. Ahí tomé la dimensión verdadera. Pero además, el hecho de que... Yo me acuerdo que yo había enterrado muchos libros en mi casa. Muchos libros me los había llevado a Torres porque sabía que eran libros prohibidos. Para cuidarlos. Para cuidarlos. Y al mismo tiempo, es decir, no, no... Yo sentía los famosos autos que paraban en el frente de la casa. Aún no sentía miedo por los hijos, siempre. Mirá, te cuento una anécdota. Sí. Un día habíamos firmado una nota y la habíamos elevado. Me acuerdo de Raúl Monjardín, la señora de... La mamá de Prince, Pocha de la Plaza, bueno, un grupo de amigos. Habíamos hecho una nota con una denuncia de lo que estaba pasando y la... Qué sé yo, qué pendriamos. La elevamos a La Plata. Ajá. Nos citaron. Fue en la municipalidad. Era comisionado municipal, Salaverde. Entonces, nos sentaron, estaba lleno de militares, había gente invitada de ellos. Nos sentaron adelante, entonces llegó una persona uniformada, no sé si era Teniente Coronel o qué era. Algún rango tenía. Un militar importante. Sí. Llegó con dos guardaespaldas que se le pusieron atrás. Sacó un arma y la puso sobre la mesa. Entonces dijo, quiero que se pongan de pie aquellos que firmaron la nota y enviaron la nota a La Plata. Nos pusimos de pie. Entonces dijo, ¿ustedes saben que el paredón de fusilamiento existe en este país, en la República Argentina? Sí, le dijimos, bueno, tomen asiento. Y esa nota, miren, hizo, tic, tic, la rompió y se fue. Ah, bueno, a veces parece que pasara en las películas. A veces que lo hablan y lo tengo que escribir, ¿no? Claro, por supuesto, pero aparte pareciera que pasara en las películas nada más esto. Y fue un acto intimidatorio, de amenaza, atroz. Pero bueno, ahí era con la impunidad que se manejaban, ¿no? Esa era la impunidad. Terrible, terrible. Terrible. Terrible, porque aparte tuvieron la valentía, más allá de esa intimidación, de ponerse de pie igual. Es decir, nosotros somos los que presentamos esto. Y quisimos seguir hablando, no nos dejaban. No nos dejaban. Bueno, ahí está el tema este, ¿no? De coartar todo tipo de manifestación, protesta, cualquier cambio de idea, intercambio de ideas, era imposible. Exacto, exacto. Pero había que seguir. Y vino la democracia y trabajamos más que nunca. En el museo, en la escuela. Fue una época muy linda. Y hasta el día de hoy te brillan los ojos de la emoción. Sí. Porque aparte el trabajo sigue, no hay nada todavía, ningún trabajo cumplido, digamos. No. Siempre hay algo por hacer. No. Yo siempre me llamé al museo desde que damos la escuela secundaria, en la cual la señora Celina de la Michelena de la Plaza, Pocha, como le decíamos, nos mandaba al museo, estábamos en la escuela normal, nos mandaba al museo a visitar una sala. Nosotros, adolescentes de esa época, no significaba mucho, pero a mí me gustaba. Y un día entramos, nos habían mandado a la capilla del museo. Y realmente la capilla es difícil de comprender. Entonces el guardián, que algunas cosas nos respondía, dijo, ahora va a venir una persona que les va a explicar. Viene un señor muy bajito, muy chiquitito, nos dio la mano, no nos dio la mano, sino que así, no te tocaba la mano. Así, uno por uno, seríamos diez alumnos que habíamos sido, nos explicó todo, nos volvió a saludar y se fue. Cuando se fue, el guardián nos dijo, ¿saben quién es? No. Es don Enrique Udahondo. Para nosotros no era nada, no entendíamos. No entendían cada 14 años. No entendíamos el tiempo, la importancia de Udahondo. Cuando yo seguí el profesorado, inmediatamente, cuando comencé a estudiar el profesorado, siempre había que elegir un tema determinado en el profesorado para desarrollar. Y yo siempre elegí desde el principio el Cabildo de Luján. Que después sería como una especie de tesis que uno presenta al final de la carrera. Pero durante los cuatro años de profesorado se va siguiendo el tema. Y era el profesorado. Y ahí supe quién era Udahondo. Ya Udahondo, ya no estaba más. Pero ahí supe quién era Udahondo. Y siempre agradecí haberlo visto. Porque no se me olvidó esa imagen. Claro. Más allá de que todavía no sabías bien quién era. No, no sabía quién era. Algo había pasado. El Museo de Udahondo. Es decir, nada, ningún patrimonio. Habrá entrado algún patrimonio. ¿Cuántos? Veinte, treinta, cuarenta piezas después que Udahondo murió. No más. Es decir, todo está conseguido por él. Pero él lo compraba. Él lo compraba. Compraba. Es decir, él perdió toda su fortuna. Toda su fortuna para comprar las cosas. Pero si vos eras descendiente de Belgrano, por ejemplo, y los descendientes de las familias Patricias eran a lo mejor familias venidas a menos. Entonces, regalar algo, por ahí regalaban algo, pero lo vendían. Entonces, él compraba, pero si vos vas al legajo, aparece como que donó. Ajá. Él lo asaltaba como donación. Como donación. Después vos, si buscás, entre otros papeles, encontrás todas las boletas de lo que él compraba. Era todo. Yo estando en el museo, recibía a unos sobrinos nietos de Udahondo que venían continuamente a decirme, queremos que don Enrique descanse en sus restos acá. Habíamos sufrido dos inundaciones en el 85. Dos seguidas. Noviembre la última, creo que junio, julio era... Sí, el pico histórico hasta ahora. Teníamos un metro sesenta de agua adentro del museo, un metro ochenta de área tres. Y yo les decía, ¿cómo vamos a traer Udahondo, que estaba en la recoleta? ¿Cómo vamos a traer? Tenemos que hacer un monumento, algo en alto. ¿Cómo traemos Udahondo en un lugar donde lo ponemos? No, acá en la capilla. Yo me resistía a decir, cuando se puede hacer un monumento en alto, sí. Bueno, hasta que yo un día les dije, ¿ustedes me pueden decir por qué me insisten tanto y me dicen que tiene que ser ahora y que lo quieren traer? Porque él no pidió ser enterrado en el museo. Él pidió en su testamento ser enterrado en la basílica. En la basílica. Sí, cosa que evidentemente no se podía porque si vos, supongo que si enterrás un laico, sentás el precedente de cuántos laicos. Claro, y todos después quieren, claro. No, pero él pidió eso. En el año 2000 se trajo, se lo trajo Udahondo. Pero cuando yo les pregunté, díganme en qué es lo que... ¿por qué? Bueno, señora, la verdad es esta. No nos dejó nada. Es decir, todo lo puso acá en el museo. Para hacer el área 3, que es la que da la terminal, vendió su estancia en Balcarce. Hizo el área 3. Hizo el área 3. Si nosotros vendemos la bóveda de la recoleta, compramos un departamento. Así debe haber sido. En el año 2000 lo trajeron. Lo trajeron. Bueno, ¿no? ¿Vos ahí ya a los 14 años tenías esa inquietud, esa pasión por los museos? ¿O por ahí fue porque lo encontraste ahí, ahí el de frente? No, tenía la pasión por el museo y por la historia. Siempre. 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 Siempre, siempre. Siempre. Bueno, Udabondo dejó mucho y sigue dando mucho para hablar y para contar y obviamente para mostrar, porque está toda la vista de lo que ha dejado. Pero también Luján es una ciudad muy importante en la historia argentina. Todo, todo. Es decir, la historia nacional está atravesada por la historia de Luján. Claro. Acá tenés el primer Cabildo, no sé, bueno, acá... San Martín, Belgrano. Pasaron próceres. Por eso, bueno, te voy a mostrar el primer prócer. Claro, Mitre también. Mitre. Mitre estuvo preso acá. Bueno, te voy a mostrar el primer prócer. Es un prócer, uno de los más importantes de la Argentina, pero que pasó por Luján. Y no solamente pasó una vez por Luján, pasó dos. Porque, qué sé yo, muchos pasaron una vez. Pero, por ejemplo, San Martín volvió. Sí. Dentro de un tiempo, no muy largo, en este canal se va a estrenar un documental sobre este tema. Sí, sé que lo están haciendo. De la Asociación San Martíniana. Contame por qué San Martín volvió a Luján. ¿Cuál es el vínculo que tenía San Martín con Luján? La Virgen. La Virgen. Él vino visitar a la Virgen. Sí. Vino sin hacerse anunciar. No se anunció. Ajá. Es decir, él pasaba por el Camino Real. Sí. Y, evidentemente, el Camino Real quedaba cerca para entrar a la Virgen de Luján. Y él quiso, la primera vez, en 1818, quiso, vendría a agradecerle a la Virgen, los triunfos, sobre todo Maipú, que había dado la libertad a Chile. Entonces, vino a rezarle a la Virgen. No se anunció. ¿No se anunció? No. No se anunció. Vino con unos pocos granaderos y entró. Y sí, dejó escrito que vio las dos banderas que Belgrano le había mandado en donación a la Virgen y que esas banderas le hablaban de sacrificio, de valor, de heroísmo, de patria. Y él rezó. El prevítero Argerich lo reconoció. Ajá. El cura-rector. Entonces, inmediatamente fue el cabildo. ¿Cómo convocaban a la gente? Con una campana. Entonces, hicieron sonar la campana del cabildo y la campana del templo, que era el templo del Ezequiel Torresuri en esa época, el segundo templo de María. Y la gente, cuando sentía las campanas, iba a la plaza. Pero como San Martín estaba rezando, nadie dijo nada, ni gritaba, ni nada, sino que tuvieron un respeto tremendo hacia esa oración de agradecimiento que él estaría haciendo. Respetaron su momento. Respetaron su momento. Recién cuando él sale, comienzan a aplaudirlo, comienzan a avivarlo, él comienza a conversar con la gente y se va. Así. La segunda vez, evidentemente en 1823, su situación era muy distinta. Muy diferente. Le había dejado el ejército a Simón Bolívar, se tenía que, estaba dispuesto a irse a Europa, evidentemente nunca vio con agrado la diferencia entre porteños y provincianos, unitarios y federales después. Había muerto su esposa, de 25 años, le quedaba, tenía que hacerse cargo de su hija, y se tenía que dejar. Es decir, él acá, si no contamos los seis años de la niñez, entre nosotros, acá estuvo 12 años, nada más. Sí, es cierto. Nada más. Porque cuando volvió, en el 29, no desembarcó, porque la guerra entre unitarios y federales... No quiso desembarcar. Se fue. Ahora, empieza la etapa más fascinante de San Martín. ¿Cuándo se va? Sí, por eso usted que te mostré una imagen de grande, porque él cuando estaba en Francia, intercambiaba muchas cartas, conversaciones... Con rosas. Con rosas. Sí, pero él fue un diplomático habilísimo. Si Gran Bretaña reconoció nuestra independencia, fue por todo el movimiento que hizo San Martín. Si uno ve los pasaportes de San Martín, y por un lado iba a otro, él puso a su hija en un colegio en Londres, y evidentemente, es decir, comenzó a visitar todos los países, porque había que consolidar la independencia. Porque, evidentemente, Europa podía recuperar. Podía recuperar América. Y él, evidentemente, no se recupera América y se consolida la independencia por lo que él hizo en el exilio. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con la historia que nos quedamos... Claro, que tomamos la historia oficial, la historia de Mitre, la historia de los héroes, la historia de los protagonistas. Entonces, es el militar, más que el político, queda deslucido detrás del militar. Y no hablamos de esa época tan fascinante. Él lo dio todo. Es decir, evidentemente, es fascinante esa historia. Es fascinante. Y después lo de Rosas. Es decir, que evidentemente, él apoyó eso a Rosas a través de... Ella estaba casi ciego. Lo apoyó a Rosas para que supiera cómo... Es decir, le mandaba notas que escribía a su hija para saber cómo tenía que enfrentar a las potencias de Francia y de Inglaterra. Hay algo que recuerdo, no sé si puedo, en este momento, explicarlo, que está en Recuerdos de Provincia, que es la entrevista entre San Martín y Sarmiento. Sarmiento se había ido del país en la época de Rosas, porque evidentemente el enemigo de Rosas se había ido del exilio. Sarmiento era, claro, era joven, tiene todo el impulso de la juventud. Eran dos generaciones distintas. San Martín estaba ya en el fin de su vida y murió en el 50, estamos en el 46, y Sarmiento estaba, bueno, con todos sus proyectos y evidentemente con un odio muy grande a Juan Manuel de Rosas. Pero a través del esposo, o al cárcel, el esposo de la hija de San Martín, él logró que San Martín lo recibiera. Entonces él cuenta esto, que fue a verlo a San Martín y dice que, bueno, vio un anciano que entraba, lo sentaba en un sillón, que ya se notaba que sus ojos no veían, pero él dice que comenzó a hablar de sus campañas, del cruce de los Andes, comenzó a hablar de las campañas, supongo yo que hasta le habrá hablado, porque San Martín jugaba mucho al ajedrez con sus soldados a la noche y tocaba mucho la guitarra y le gustaba el vals. Así que a él le gustaba hacer fogones con los soldados. Dice que le hablaba de todo y dice que era como ver de nuevo ese militar, heroico, cruzando los Andes, enfermo, con sacrificios, pero evidentemente con una misión realmente casi imposible para la época. Claro, además con un orgullo de lo que había logrado, ¿no? Dice que era verlo, dice que fue una maravilla, hasta que San Martín le dijo terminamos por hoy porque estoy muy cansado. Entonces se despidió Sarmiento, se fue, volvió al otro día. Y Sarmiento dice que siempre se va a arrepentir, que se arrepintió toda su vida de lo que pasó en el segundo día. Porque en el segundo día, en lugar de dejarlo que San Martín siguiera hablando, él le dijo, ¿me puede explicar por qué usted está apoyando a un tirano como don Juan Manuel de Rosas? Y dice que San Martín le dijo, un momento, ¿tirano? No es tirano. Yo no estoy apoyando a ningún tirano, ni a ningún gobernador. Estoy apoyando a un ciudadano que habla de defender la soberanía y que está haciendo frente a dos potencias que están intentando tomar Buenos Aires. Claro. Entonces le dijo, acá terminamos la conversación. Por diferencias políticas, tal vez, de ideologías. Pero dice Sarmiento, ¿por qué motivo él tuvo que nombrar? Primero la palabra tirano, muy fuerte, y después sacarle eso. Y bueno, después San Martín le dejó el sable corvo a don Juan Manuel de Rosas. En clara alusión, ¿no? Obviamente. Bueno, es cierto, hay veces que a estos próceres, a estos grandes hombres de la Argentina, por ahí nos quedamos, o nos intentan hacer quedar en su carrera militar, pero eran tipos políticos, pensadores, reflexionaban de una manera adelantados a la época, por supuesto. pero bueno, hablando de otro prócer, también vamos a hablar de Belgrano, que también estuvo acá en Luján, y hasta tuvo preso en Luján. Estuvo demorado, dicen los papeles, privado de su libertad, no podían poner la palabra preso, porque al perder en Vilcapugio y en Yohuma, lo traen, pero tienen que buscar la razón de haber perdido esas batallas. Era como que iba a ser sometido a un juicio militar, algo así. Entonces, por eso nos lo llevaban al Cabildo, porque si hubiera sido un preso político, tenía que haber ido al Cabildo, como tuvo paz. Entonces, lo llevaban a esa casa enfrente, que hoy está señalizada y que hoy es un restaurante y que ahí vivió también la mamá de Paz, cuando José María Paz, el manco Paz, estaba preso en el Cabildo de 1835-1839. Yo cuando llevo a los chicos de cualquier edad a la plaza o en un mismo acto patrio, uno siempre dice me podrán cambiar la plaza, me podrán embellecer la plaza, podrán poner mármol, podrán embellecerla y adecuarla a las épocas en que nosotros vivimos. Hacer una fuente pero no pueden sacar la huella de la historia. Belgrano caminaba todos los días desde esa casa al templo porque tenía permiso para ir a rezar a la Virgen. Belgrano siempre, antes de cualquier batalla, siempre pasó antes por Luján. Antes de ir a Paraguay, vino a Luján. Antes de ir a crear la bandera, vino a Luján. Siempre venía a rezar a la Virgen. Siempre. Siempre. Él tenía una especial devoción. Más allá de eso, de esa devoción, todo, bueno, qué... No sé si ahora con el correr el tiempo decir, qué ingratitud, ¿no? Esa época una persona que luchaba tanto por su país, por su patria, por la liberación y tuvo que ser sometida a un juicio por perder una batalla. Estaba enfermo en la carta que él escribió en 1814, acá desde la Villa de Luján. Él dice que la humedad de las casas por el hecho de que Luján tenía inundaciones, la humedad y también la humedad del ambiente de la villa le hacía mal a su salud. Por eso pidió ser trasladado a la chacra de Pedriel donde lo llevaron porque ya Luján se inundaba. Claro. Paz dice me sacaron del Cabildo dos veces cuando Luján se convirtió en un gran lago entonces me bajaron del Cabildo y me llevaron hacia el campo porque Luján se convirtió en un gran lago por las inundaciones. Así que ya se inundaba Luján. Ya se inundaba. Bueno, Teresa, la verdad que es un placer. Bueno, vos sos vos autorizada por todo lo que estuviste hablando por supuesto vos autorizada pero también sos vos autorizada para hablar del radicalismo. Te voy a mostrar dos o tres referentes del radicalismo y quiero que con algunas reflexiones me digas por ejemplo cuando ves a la persona que está en pantalla ¿qué reflexión te merece? Evidentemente el doctor Ilia es signo de honradez es signo de progreso ahora lo están revalorizando porque evidentemente su caída tiene mucho que ver con el petróleo y tiene mucho que ver con los laboratorios porque evidentemente él lo que es ahora era el medicamento genérico eso es lo que él luchaba para que hubiera los laboratorios nacionales pudieran tener un desarrollo económico importante en el país todo eso es lo que hizo que Ilia lo derrocaran porque evidentemente tenía una gran defensa de todo lo que era la industria nacional fue la época yo creo que es la época él él hablaba mucho se oponía a la proscripción del peronismo no quería la proscripción del peronismo él quería nuevamente una democracia real y verdadera y lo echaron lo echaron pero todas las revoluciones militares tenían un gran apoyo civil sí siempre 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 bueno el próximo referente del radicalismo un grande el padre de la democracia como se le dice creo que está muy bien llamado el doctor Alfonsín el doctor Alfonsín yo la verdad tuve la suerte de bueno hace un rato lo nombraste ¿no? tuve la suerte de conocerlo y éramos muy jóvenes con todo el grupo con el cual seguimos siendo amigos dentro del radicalismo fue el primer pueblo que cuando él comenzó a enfrentarse con el doctor Balbín en esa interna y él lanzó su movimiento de renovación y cambio en en Rosario acá estaba el referente de nuestro grupo la persona mayor el doctor José Ignacio Gorostegui fue el primer distrito que apoyó al doctor Alfonsín y él lo reconoció siempre así que siempre tuvo como una gran dedicadeza hacia nosotros claro y nosotros fuimos todos a a Rosario a a ver en ese teatro un teatro pequeño porque en esa época claro enfrentar al doctor Balbín no era fácil claro con la trayectoria del doctor Balbín y fuimos a a ver como él proclamaba su candidatura para esa interna y realmente fue muy emocionante fuimos tres autos acá de Luján a Rosario que era Rosario en ese momento no eran las tres casi tres horas era mucho más bueno imagino esas acaloradas charlas en plena dictadura militar que venían acá cuando venía acá él venía mucho el horizonte era como decías un rato no volver él venía mucho a la democracia y que el sueño del país nosotros aprendimos mucho de Alfonsín aprendimos mucho bueno seguramente hay un montón más referente al radicalismo te voy a mostrar uno más el último don Hipólito Yrigoyen don Hipólito Yrigoyen realmente primero de todo cuando después de la ley San Espeña primer presidente que es elegido por el voto popular masculino él trabajó mucho la ley San Espeña la ley San Espeña fue un poco producto de todos los años que él venía trabajando para que se diera el voto el sufragio popular un gran demócrata muy austero muy sencillo no hablaba demasiado tenía ideas muy claras yo creo que la reforma universitaria que él impulsó esa reforma universitaria fue extraordinaria la reforma universitaria fue extraordinaria la reforma en educación que él impulsó fue extraordinaria la reforma en el campo que él impulsó también fueron muchísimas cosas YPF tantas cosas la minería fue un gran presidente después él tuvo tenía como una devoción especial quería muchísimo a Marcelo T. de Alvear era su discípulo y bueno después Marcelo T. de Alvear de alguna manera hizo esa interna que dividió el radicalismo no significa que Marcelo T. de Alvear no haya sido una buena presidencia él volvió nuevamente y después ya tuvo ese golpe militar que fue el primero en la historia tan triste en el año 30 en el 30 en el año 30 bueno ahí te mostré varios te quiero hacer otra pregunta porque obviamente sos palabra autorizada ¿cómo ves el radicalismo ahora? tanto nacional provincial y local ¿cómo lo ves? lo veo resurgiendo ajá yo creo que el radicalismo después del año 2001 sufrió mucho y un poco como que se fue como no sé es decir faltaban los grandes líderes o faltaba no sé esa ilusión es como que habíamos perdido algo y ahora hay un gran surgimiento surgimiento de personas y lo que yo veo es una juventud pujante hay una juventud realmente que está trabajando mucho en todos los niveles yo creo que hay grandes dirigentes a nivel nacional a nivel provincial y a nivel local también yo tengo mucha esperanza que el radicalismo pueda tener sus de alguna manera sus propios protagonistas sus propios candidatos y que bueno vuelva a ser el radicalismo que nosotros conocimos en otra oportunidad bueno te están escuchando y te están viendo así que es un mensaje más que claro para los dirigentes obviamente para acá por los locales siempre se brinda ¿no es cierto? sí siempre se brinda ¿por qué se brinda? por ejemplo y se brinda siempre por algo por algo lindo por algo feliz por algo que uno quiere recordar bueno brindemos como de hacer gana te vamos a agarrar un rico blend en nombre del programa vamos a brindar o mejor dicho brindar con los que más quieras por estos reconocimientos estos agasajos estas estas cosas lindas que están pasando en estos últimos tiempos y por todo lo que viene por supuesto así que te agradezco esto es para vos muchísimas gracias muchas gracias y yo quiero agradecer no solo quienes organizaron estos agasajos sino toda la gente que me acompañó porque no fue un acto partidario no, no, no es decir fue un acto en el cual yo me encontré con colegas me encontré con militantes que hacía muchísimo tiempo que no veía que no se acercaban al comité me encontré con muchísimos amigos y con gente que trabajó conmigo en todos los trabajos entonces eso para mí fue realmente una gran alegría ¿no? y además de tener a mi lado a mi familia y bueno bueno brindas con ella muchísimas gracias gracias a vos y te agradezco muchísimo la invitación gracias laburando este centro operativo de monitoreo que la idea es blindar Luján lo más posible para darle mayor seguridad a todos y todas las lujanenses las lujanenses las lujanenses las lujanenses las lujanenses así las lujanenses arm Oops las lujánenses las lujanenses el robo